Y bueno, hoy tenemos un invitado para hablar de varios temas que tienen que ver con el tema fiscal, la contabilidad electrónica, el tema de las quejas también de aquellos contribuyentes, y es el subprocurador de la defensa del contribuyente Edson Uribe. ¿Cómo estás Edson? Encantado César, gracias por la oportunidad. Te queríamos invitar porque es muy interesante el tema de la contabilidad electrónica y el tema de la ayuda a los contribuyentes. Primero, ustedes muchas veces no los conocen o no los ubican todavía muy bien. Gracias por la oportunidad César. La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, mejor conocida como PRODECON, es un organismo público autónomo que tiene como finalidad ayudar a cualquier persona si tiene un problema con autoridades fiscales federales. ¿A qué me refiero? SAT, IMSS, Infonavit, si son objetos de una multa, de un embargo, de una carta de invitación, precisamente para eso estamos para ayudar a este tipo de personas. Precisamente sobre esto podemos arrancar con un punto muy interesante. ¿Cómo vamos este año? ¿Cuáles son los temas sobre los que más busca la gente entender, quejarse o investigar o que los defiendan? Estamos muy contentos en la Procuraduría, César, porque no obstante abrimos las puertas el 1 de septiembre de 2011, hemos tenido un crecimiento exponencial. Te doy un ejemplo, en 2012 recibimos un total de 8 mil asesorías. En 2013 le brincamos de 8 mil a 30 mil y en 2014 ya llevamos más de 79 mil atenciones prestadas a los contribuyentes. Esto lo debemos a un efecto en el que ya los contribuyentes nos están conociendo y las quejas son variadas. En este año, por ejemplo, estuvimos muy pendientes del RIF. La gente sí le interesa mucho el tema fiscal, ya se entera más, se investiga. En el caso de la Prodecom, ¿qué es lo que más les preguntan? ¿Qué es lo que más quieren? En este año el tema principal fue la queja del retraso injustificado muchas veces de las devoluciones de saldos a favor de IVA. Tanto personas físicas como morales, de alguna manera generaban un saldo a favor y por algunos procedimientos que detectó el SAT en específico, estuvo parando y fiscalizando más este tipo de contribuyentes. Ahí trabajamos de forma conjunta con el SAT y hemos tenido buenos resultados. Otro este comentaba en materia de RIF, este régimen que empezó este 2014, muchas personas físicas migraron a este régimen y hemos visto algunas complicaciones que también hemos estado trabajando. Hablamos del régimen de incorporación fiscal, este sistema de transición. Y algún otro tema que tenga que ver también con el caso de impuestos, con el caso de entender cómo opera también el sistema fiscal, es también muy recurrente, ¿no? Sí, sobre todo cuando los contribuyentes están siendo auditados, César. En este país, me imagino que en todo el mundo, cuando un contribuyente es auditado por el fisco, sufre. De alguna manera es el elemento más débil en esta relación. A partir de este 2014, ya somos intermediarios entre el fisco y el contribuyente para que se puedan solucionar los problemas y sobre todo este estado de vulnerabilidad que el contribuyente haya cuando está siendo revisado, pues equilibrar entre toda la fuerza avasalladora del Estado y el contribuyente que soporta la revisión. Claro, un tema que ha tomado mucha relevancia en estos días precisamente es el de la contabilidad electrónica, que va a arrancar el próximo año. Este tema también es muy importante para el contribuyente. Y bueno, para la PRODECON van a entrar de manera muy activa también, ¿no? Sí, inclusive estuvimos trabajando con el SAT en el diseño de esta norma. Te puedo compartir que la regla de inicio venía muy fuerte y muy poco práctica para los contribuyentes. Gracias a la intervención de PRODECON y también sobre todo a la disposición del SAT escucharnos, pues ya se logró una regla al menos gradual para cierto tipo de contribuyentes con cierto tipo de ingresos y sobre todo que nada más se circunscribiera tres elementos. Entonces, creemos que ya con este diseño puede ser accesible a los contribuyentes en cumplir con esta obligación. Exactamente. Vamos de la mano un poquito desglosando esto. Personas físicas tendrán que hacerlo cuando tengan ingresos superiores a los cuatro millones de pesos, ¿no? Es correcto. ¿Qué características de eso tiene? Igual que personas morales. Anteriormente la regla venía para todos, absoluto. Que eso fue lo que se estuvo modificando, se estuvo negociando, ¿no? Exacto. Inclusive cuando se hace la reforma al código, el propio Congreso mandató que este salto tecnológico fuera gradual. Entonces, nosotros propusimos y el SAT aceptó que personas físicas y morales con un poco más de capacidad económica, al menos reflejada en sus ingresos, pues fuera gradual de alguna manera el cumplimiento de esta obligación. ¿Por qué hacerlo gradual? ¿Es más complicado para el contribuyente? ¿Qué es lo que ustedes vieron para hacerlo gradual? En primer punto, hallar la resistencia a lo tecnológico, que hacia allá vamos y la Procuraduría no está en contra de que se implementen las tecnologías de la información en el cumplimiento de las obligaciones. Pero también hay que reconocer que no todos los contribuyentes tienen el mismo acceso a la tecnología. Por ende, toda medida nueva tiene que ser gradual y por ende que el contribuyente se vaya acostumbrando a la implementación de las tecnologías y por ende que exista un mayor promedio del cumplimiento de obligaciones fiscales. Para terminar, eso es lo más importante. También va a ayudar al contribuyente, a las empresas, a las personas físicas a eficientar costos, ¿no? Parte buena, parte complicada. Sería interesante esto, ¿no? La implementación de la tecnología siempre nos va a simplificar la vida. Lo vemos inclusive en nuestra vida diaria. En ese sentido, la incorporación de las tecnologías, lo que la Procuraduría estuvo muy atenta y va a estar, y es uno de los retos en 2015, es que esta implementación, los sistemas, los softwares que están ahorita inclusive ya listos para que el contribuyente pueda llevar a cabo esta obligación, sean sencillos, no sean de alguna manera onerosos y que el cumplir sus obligaciones bajo un esquema tecnológico no le represente una carga al contribuyente. El contribuyente ya está cansado de tantas obligaciones y nosotros vamos a cuidar y vamos a estar muy atentos en que todas las quejas que se presenten en la implementación, porque una cosa es lo que diga la regla, la implementación de cómo se lleva a cabo es donde nosotros vamos a estar muy atentos. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Edson. Gracias a ti por la oportunidad. Ah, no, al contrario, para que también el contribuyente tenga información sobre estos procedimientos que inician el próximo año. Platicamos con el subprocurador de la defensa del contribuyente, César Edson Uribe.